Falta San 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 Vamos San Cuatro por cuatro Cuatro en tras Quien arranca Arranca el equipo de San y Ash Termina el equipo de los pibes Así que mojita cuando explote guacho Dale guacho Que no tenga el mato Dale dale Te lo damos en tres Uno Arranca el que mas sabe que se bebe el jarabe Mala suerte para vos Tengo mala praxis un doctor que sabe muy bien que hacer Pero se le cansa el motor Que empieza a beber jarabe para la tos Para la tos entonces clavo el enter Hago todos mis calculos en Excel Viste como mato a este que no me vence Puedo hacerlo tranqui Encontro Washington como Denzel Acabo de fumar guachín no me molestes Ganarle al uni es como las cuatro y veinte Porque es algo que hago siempre Pero a pesar del tiempo que pasa aún me divierte Siempre Yo se siempre Siempre y cuando el bolsillo te deje Porque si no Ereje y prestame atención Que yo soy tu jefe Es tu jefe que acelera el pánico Eso no tiene que hacerse nunca en este ámbito Él piensa que Denzel Washington Solo me divierte porque por su suerte Se los vence rápido Tampoco así lo que me dice el pana Soy Denzel porque dejo a este hombre en llamas Dale dama que decías que a las cuatro y veinte Decirle que ganas eso es contexto de hater Callate guachos si tu rap es un chiste Y vos gordo que mierda hiciste Que me tiraste la tuca Y sos un tel verde como un duende Ahora si que cagaste Peter Cagaste Peter Pero tu cara parece la de Ann Peter Voy a romper tu meñique ¿Consultaste primero al cacique? ¿Consultaste al cacique? A menos que por lo menos desde lejos te gritaba vos Vos no estabas no porque no te vi Pese con el meñique con el dedo índice Te rago El argumento de estoy fumando y no te estoy petando atención Compañero es de pajero Si tienes muchas ganas de ganar Te haces el que no pero yo conozco ese argumento Y no es tan sincero Pachín sos un nabo yo no quiero ganar Ya estoy contento porque estoy drogado Si agotaras como gritaras Serias el mejor Pero pasa el tiempo y seguís siendo un gordo perdedor Se nota que extrañas a tu señor Que decís su rima gritando al montón Pero la puta que te parió Aunque pase el tiempo permanece el gordo ¡Tiempo! Un aplauso para los pibes perros Bueno Bacho vamos a contar todos perros A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el equipo de Ash Un saludo